Bueno, pues este es el primer asunto que tiene que resolver el tribunal y que supondrá, como les estamos contando, que cuando se reanude la vista esté o no sentada la infanta en el banquillo. Pero, ¿qué más temas están pendientes, Ana? Pues esa es una de las cuestiones fundamentales que quedan pendientes porque prácticamente ayer el tribunal ya resolvió las peticiones de los abogados. Ahora habrá que esperar al próximo 9 de febrero. Será cuando veamos el grueso del juicio, cuando declaren los acusados. Lo harán durante un mes. Después será el turno de los testigos. Hay más de 350 y entre ellos varios exaltos cargos políticos. El último día del juicio está previsto para el próximo 30 de junio, dentro de seis meses. El abogado de Diego Torres volvió anoche a pedir su presencia. Me refiero tanto al cuñado del señor Urdangarín como a su suegro. Pero el tribunal fue claro. Ni el rey Felipe ni el rey Juan Carlos tienen por qué declarar en este juicio. Se deniegan. Fue lo último que se dilucidó en la vista de ayer. La Fiscalía se refirió así a la estrategia de la defensa de Torres. Es suficiente el interés mediático que genera este juicio como para que el señor Manuel González Pites quiera convertirlo en una ceremonia para la extracción del vecindario, no un reality show. Ese asunto, en cualquier caso, quedó cerrado. Lo siguiente ahora es esperar a las declaraciones de los acusados que comenzarán en febrero. A partir de ahí, asistiremos a cinco meses de juicio que deberán aclarar definitivamente si Urdangarín y Torres son culpables o no de la estafa y el fraude a la hacienda pública que se les imputan. Noche de Halloween de 2012 en el Madrid Arena. El concierto ya había dado comienzo cuando la pista central se vio desbordada por un exceso de aforo. Tratando de huir de esa zona, cinco chicas se vieron atrapadas en una estampida humana en la que perdieron la vida. La investigación posterior desveló una presunta trama de sobreventa de entradas, pasillos de evacuación clausurados y un botiquín de urgencias sin la dotación necesaria. Fallecieron esa noche Rocío, Katia, Cristina, Belén y María Teresa. 15 personas responden por esas muertes. A todos se les acusa de homicidio por imprudencia. El principal he causado es este hombre, Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta. El fiscal pide la pena máxima. Cuatro años de prisión. Francisco de Lamo era el responsable de MadridEC, la empresa municipal que gestionaba el Madrid Arena. La petición fiscal es de tres años de cárcel, la misma a la que se enfrenta la mayoría de los acusados. Entre los imputados está también el que fuera jefe de la policía local de Madrid. Este hombre, Emilio Montiagudo, para quien la acusación particular pide tres años. Además del doctor Simón Viñals y su hijo, los responsables médicos de la fiesta. El fiscal les pide dos años al considerar que no atendieron convenientemente a las víctimas. Más bien, todos ellos se han sentado en el banquillo de los acusados en la primera sesión del juicio que ha comenzado hoy en Madrid, que está siguiendo a Inua Lujabio. A esta primera sesión, el primero en llegar ha sido Miguel Ángel Flores, el dueño y promotor de la fiesta. Lo hacía a las nueve y cuarto de la mañana más o menos y no ha pronunciado palabra. También hemos visto entrar a Simón Viñals, el responsable médico de 75 años. Venía acompañado de su abogado y su hijo, que también está encausado en este proceso. Poco a poco han ido llegando el resto de los acusados, 15 en total, y se encontraban con muchos medios de comunicación a las puertas de esta audiencia provincial de Madrid. Es normal, hay mucha expectación. Son tres años y dos meses de instrucción de este juicio del caso Madrid-Arena. Hoy no han venido los familiares. Muchos no pueden hacerlo porque declararán como testigos en próximos días. Los 15 presuntos responsables de la tragedia del Madrid-Arena ocupan ya el banquillo de los acusados. Miguel Ángel Flores, organizador de aquella fiesta, tragaba saliva. Al entrar en la audiencia ha guardado silencio, como siempre. Por él, hablaba su abogado. Él cumplió con todas sus obligaciones como promotor, pero que ni era responsable de la seguridad. Hay una premeditación y una intencionalidad en el actuar de aquel que organiza la fiesta y que conlleva lo que sucedió en este caso concreto. Junto a Flores, en el banquillo, responsables de su empresa de eventos, de la empresa municipal propietaria del recinto y de las compañías de seguridad encargadas de la fiesta. También los doctores Simón y Carlos Viñals, padre e hijo, acusados de dar una atención negligente a dos de las fallecidas. Simón Viñals se defendía fuera de la sala. Todo lo que sabía, todo lo que pude y todo lo que dice el protocolo de actuación ante una emergencia de esas características. Y junto a ellos, Emilio Montiagudo, por entonces jefe de la Policía Municipal de Madrid. Una primera sesión de juicio en la que el abogado de Flores ha pedido que se siga el procedimiento contra los responsables políticos del Ayuntamiento de Madrid. Algo rechazado por los abogados de las víctimas. La responsabilidad penal no llega a ninguno de estos políticos. Es imposible trasladarla a estos políticos porque tenían competencia directa en los hechos. A Flores le acusan de cinco delitos de homicidio por imprudencia. Podría ser condenado a un máximo de cuatro años de cárcel porque el fiscal entiende que no pretendía causar eso.